Tienes un abecedario hecho de tu cuerpo, si la música te ve. Haces ese comentario con tu movimiento y yo sé bien qué cosa es. Eres una imagen que llegó en vivo de tu alma y mira que todavía no se rompe el suelo como para descansar. Haces múltiples dibujos, rayas en el aire tu manera de pensar. Tienes un extraño embrujo, sacas ese baile hecho de electricidad. Eres el espejo por el que veo tu pensamiento y mira que todavía no se rompe el suelo como para descansar. Tienes un extraño embrujo, sacas ese baile hecho de electricidad. Y mira que todavía no se rompe el suelo como para descansar. Tienes un extraño embrujo, sacas ese baile hecho de electricidad.